¡Uy! ¡Mira la mano! ¡Como al cañón! El gafi la hizo así. El gafi, el gafi, el gafi, el gafi. El gafi, dile algo. Dile a la gafa, desde aquí. ¿Te la bebías de antes? Pero tú que la has pegado, ¿yo no la has visto? Dale otra vez. Dale otra vez. Tienes que no verlo. Pégale, oreja. Dile, Kiki, Kiki, cabrón. No, yo digo gafi, que ya tenéis el motel suyo. Ya están fadas el gafi, ya están bloqueadas. Puta marón, leñazo. Pues te lo he graciao. Joder, puta. Joder, puta. Ya ven, cabrón. Tranquilo, puta. Si tú eres de manita, suerte está peón. Y además tienes mano pegado. Pero, por lo menos puedes dar esta forma de discusión, que por lo menos te has dado, pero te has pegado la mano. Te has pegado. El lubricante de este de fresa. Pero, pero te has pegado porque tú la has usado algo antes. ¿Qué la has usado? ¿Se ha marcado la collega? ¿Qué? ¿Se ha marcado la collega? No, 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 no. Que yo es que ya no le he pegado a nadie nunca. Me he pegado un puerto que no le he pegado a nadie, cabrón. A ti sí, Aurea. No, no. Prado Reyes que no le he pegado. Aureita. No. No, tú no le he pegado a nadie. Bueno, tú estás de testigo. ¿Qué era eso? La vida. Explícate algo, pero con el sustrato. Aquí este señor que te ve ahora mismo le ha dado a ese un pequeño porrazo en el duodeno. ¿Lo ves? ¿Cómo le duele? ¿Pica? Pica, pica. Porrasca. Arráncate. Cuidado por la policía, va a dormir caliente hasta noche. Cuéntame un siste que tienes de conocer Kiki todavía. Cuéntame un siste que tienes de conocer Kiki todavía. Cuéntame un siste. Cuéntame un siste, eh. ¡Uno que iba! Cuéntame un siste. Cuéntame un siste. ¿Qué pasa, coño anda? Nos vemos mañana, Flavancillo. Nos vemos, pizza. Nos vemos. Alá, que se va con el porro y te va cada que da. ¿Ya te lo debo traer una? Ya nada, ya mañana no cogeré. Pero repercútele. Dale algo, un gaso. ¡Toma! ¡Vate con! ¡Toma, espera, espera, espera! Otra vez, otra vez. ¿Cómo era, cómo era? Esto me va a coger, vamos. ¡Vamos! Puto maricón, tío. Tu maldita buena, tío. Tu gafo madre. Me cago en tu gafa madre, hijo de puta